El día de ayer, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino del partido Morena, brazo armado del presidente y donde se concentran los izquierdistas más recalcitrantes y más radicales y más peligrosos para la vida pública del país, presentó un acuerdo de unidad y solidaridad nacional en el que propone darle más facultades al Inegi para medir la riqueza en el país. El Inegi, dijo Ramírez Cuellar, debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con que cuenta cada mexicano. También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas, según establece el plan que propone quien fuera fundador del Barzón hace 25 años. Bueno, pues dice Ramírez Cuellar que la desigualdad extrema limita los avances en la lucha contra la pobreza, restringe el crecimiento del capital físico, social y humano y que es necesario para mejorar las condiciones de vida de la población. Así justifica su torpe argumento Ramírez Cuellar, sin tomar en cuenta que todo esto, que esta propuesta transgrede absolutamente los derechos constitucionales que nos consagra la Carta Magna a todos los mexicanos que tenemos nuestros derechos a salvo. El tema de saber cuánto tiene cada quien lo sabe el Servicio de Administración Tributaria, al menos de los que tenemos, de los que estamos cautivos en el sistema de tributación. Luego, también le quiero decir a usted que se violaría el secreto bancario al que todos los mexicanos que tengamos una cuenta de ahorros en un banco o en otra institución financiera tenemos derecho. Y además me parece que este eufemísticamente llamado Acuerdo de Unidad y Solidaridad Nacional se cae de suyo porque lo único que está proponiendo este sujeto es polarizar aún más a la sociedad, crear más rencores de los que nada tienen contra los que según Ramírez Cuellar tienen todo, cuando además los mexicanos perfectamente bien sabemos quiénes son los verdaderos ricos de este país. Todos y cada uno de ellos están suscritos en el llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que usted puede consultar en cualquier página por internet. Ahí se concentran las fortunas más grandes del país. No veo cuál es la utilidad pública. ¿En qué le sirva a México realmente? El que Ramírez Cuellar a través de su torpe propuesta nos señale a través, según el del INEGI, quiénes son los hombres más ricos de este país cuando todos los días vemos y palpamos la desigualdad que hay. ¿Hay necesidad de una mejor distribución de la riqueza? Sí, pero no es esta la forma. A ver, vamos a pensar que el señor Ramírez Cuellar obtiene la información. Que le dicen que ok, que el INEGI va a levantar este censo. ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Va a presentar denuncias para que entonces a los ricos les quiten y directamente a través de la Secretaría de Hacienda se le entrega a los pobres una cantidad de dinero? ¿Qué va a hacer este sujeto? Es una verdadera tontería y una intención más de dividir y polarizar a los mexicanos cuando hoy lo que requerimos es estar unidos. Si ya el presidente lo hace desde el púlpito de Palacio Nacional todos los días, polarizar, dividir, denostar, defenestrar, atacar, ofender, vilipendiar, levantar falsos. Ahora, esto es lo peligroso de una actitud así del presidente. Que cualquier sujeto como Ramírez Cuellar se siente con derecho de también ir por ese fenómeno. ¿Qué mal, qué daño le haría al país? Tan es que el presidente mismo hoy por la mañana dijo que no era correcto indagar a los ricos. Que de lo que se trata es de combatir la corrupción y la impunidad. Que los únicos que tienen la obligación de declarar sus bienes patrimoniales son los servidores públicos en este país. ¿Qué? Las demás personas tienen a salvo sus derechos y así deben de permanecer. López Obrador, después de que aventó el buscapié, ya escuchó la respuesta o parte de la respuesta y reculó. Vamos a ver qué otra ocurrencia sigue. Soy Raúl Moreno para Querétaro TV.